Aquí traen al paciente, a ver qué tenemos hoy. Una fractura. Un momento. Es una fractura de Hopespaufen inversa. Es increíble. Es la fractura más bonita que he visto en mi vida. Es que mira que hay fracturas bonitas. Llama a José, a Marta y a Miguel, que tienen que ver esto. ¿Está el estudiante? Dile que venga. Un segundo, ¿eh? No, no se preocupe. Es que esta fractura se estudia en la carrera. La verdad que es una fractura preciosa. Esto hay que llevarlo a un congreso. Me da pena arreglarla.